Todos estos son lugares así de comida asiática, esta es de Shanghái, la otra es de Tailandia, pura onda asiática, Tailandia, ese es de Vietnam, Shanghái, Tailandia, este es de Vietnam, este es de Vietnam, este es de, ah no, se ve, sehe, es verte, ah no, se ve, sí, vengan y chau, Procura comida china. Todos los años hacen este festival. Es comida y vino. Pero más comida. Más allá están tirando fuego artificial. Como ven, la comida latina aquí apunta. Los latinos aquí apuntan. Este es donde? Tailandes. Están tirando. Están tirando. Están tirando. Están tirando. Están tirando. Están tirando. Está tirando. Ok. De acá desde Sydney Bye bye